Brutal ataque a un turista en Palermo. Bueno, la verdad que no sabemos cómo catalogarlo. Recién hablábamos del ataque de motochorros a un profesor y le pegan un disparo directamente en la cara. Y acá, Virginia, lo agarran del cuello. La verdad que se ven las imágenes y no se puede entender tanta brutalidad. Buen día. Buen día, chicos. Muy violento, Romina. Y otra vez los motochorros. Porque si bien este delincuente subió la vereda solo y atacó solo, aquí a metros nada más, cuando escapó una moto lo estaba esperando. Mira, el turista venía caminando por el mismo lugar que venimos nosotros. Estamos en Costa Rica al 4600, Costa Rica y Armenia, en Palermo. Palermo viejo, un lugar súper concurrido por turistas. Hay muchos bares en este lugar. Súper turístico, muy concurrido. Fue a las cinco y media de la tarde, Romina, acá, justo en este lugar. Si ustedes miran el video, se van a dar cuenta que es este lugar. Tienen esta mampostería de hierro, donde aquí ponen las bicicletas. Bueno, el turista caminó estos mismos pasos que estamos caminando nosotros. Y acá, en este lugar, lo agarró del cuello. Ustedes vieron en el video que venía acompañado por una mujer. Todo para sacarle el reloj. Fíjense ustedes qué forma tienen estos delincuentes de actuar, ¿no? Porque si bien tomó a esta persona, estamos seguros que lo estaba vigilando, que se dio cuenta que tenía, obviamente, un reloj importante. Reloj que trató de robar, pero que no pudo. Pero que intentó, tiró, quiso arrancárselo, pero no pudo. Claro, había mucha gente, es verdad, la mujer que estaba con el turista trató de salir en su defensa. Pero hay una cosa, no se hizo la denuncia, pero el video, el video fue tan fuerte, tan difundido, se ha viralizado tanto que la Fiscalía de la Capital Federal está actuando de oficio. Todavía no se ha podido ubicar al turista, no sabemos si es un turista argentino o extranjero. El tema es que los motochorros actuaron nuevamente, que actuaron con mucha violencia aquí en Palermo, lo tiraron al piso a este hombre. Y ustedes fíjense, de repente la mujer ayudó a levantarlo, no sabemos si es la pareja, pero venía con él. Y bueno, el hombre como que camina después, si vos lo ves, Romy, como medio cabizbajo, como apesadumbrado. Pero sí. Obviamente con un susto tremendo. Porque este hombre, ¿vos viste? No, es importante que se haga la denuncia, siempre lo decimos. Pero más allá de eso, ya la imagen, digamos, vale más que cualquier otra denuncia. Se ven las características de los delincuentes, de los motochorros, se ve de qué manera actúan. Y esto es calcado a lo que pasa siempre, digamos, no es un hecho aislado. Con lo cual, que la justicia, digamos, lo haga de oficio, me parece genial, me parece perfecto. Pero en realidad es un caso más de todos los días. Y cinco y media de la tarde, Romina. Una hora, donde vos que conoces la zona y le contamos a los televidentes, están todos los bares y restaurantes abiertos, los negocios de ropa. Este es un lugar muy concurrido, no solo por los turistas, sino por la gente que vive aquí. Porque tiene mucha actividad comercial. Entonces estaba toda la gente en la calle. Porque si vos te fijás, cuando a este hombre lo toman del cuello, había gente alrededor. Bueno, ya no tienen ningún inconveniente, ya no tienen ningún prurito. Pero actúan salvajemente, porque fue una salvajada lo que hicieron con este hombre, que no solo lo agarró del cuello por atrás, sino que lo tiró al piso, le quiso arrancar el reloj. No pudo, tal vez porque, no sé, las circunstancias, pero obviamente se lo ve al hombre cuando se levanta, que se toma la muñeca como frotándola, porque, claro está, el tirón le habrá causado algún dolor. El tema es que ahora la Fiscalía está tratando de ubicar a estos turistas, claro está, para ver si van a hacer la denuncia finalmente. Gracias, Virginia. Gracias. Volvemos en un ratito nada más.